el señor jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes mis queridos amigos hermanos los saluda su amigo su hermano al ese rato guerrero bíblico pentecostal por el mundo pero mis hermanos hoy vamos a dar respuesta a una a un argumento de un pastor trinitario muy reconocido muy reconocido por cierto y su vídeo muy visto en las redes sociales vamos a darle respuesta pero como siempre lo digo aquí lo vamos a hacer de una forma mire lo que dice aquí vamos a darle respuesta a él a un insulto a sus argumentos en contra de la doctrina de la unicidad pero vamos a hacerlo de la siguiente manera siempre lo hacemos aquí así lo que dice aquí el libro de judas o la carta de judas dice amados por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos hay muchas personas que se oponen dicen critican que hablar sobre esto está mal pero es que nosotros estamos es respondiendo a los insultos a los falsos argumentos a las mentiras y lo hacemos así con contendiendo ardientemente por la fe cual ve el verso 4 se lo dice esta es la fe el verso 4 se lo dice y léalo en el texto griego y en la biblia pechita por favor mire lo que dice porque algunos hombres han entrado porque debemos contender ardientemente por esto porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan al único dios nuestro señor jesucristo o niegan aquel que es el único soberano dios nuestro señor jesucristo entonces por eso hay que contender ardientemente porque niegan aquel que es el único dios soberano quien es el señor jesucristo eso fue lo que dijo judas judas escribió eso jesucristo es el único dios pero bueno hay personas que se oponen a esto y comienzan a colocar sus vídeos en las clases sociales en las redes sociales y esa manera de insulto pero nosotros lo hacemos es por medio de la biblia defendemos la doctrina por medio de la biblia vamos entonces a escuchar lo que dice este pastor no se olvide por favor dele me gusta compártela y aprendamos hermanos a defender nuestra doctrina la única doctrina bíblica vamos a escucharlo por favor aquí lo tenemos es el pastor walter venegas ahí lo tenemos lo solo jesús una seta satánica vamos a escucharle que lo que dice él en el año 1906 a 1913 en los estados unidos en la calle azusa el poder de dios descendió sobre ese lugar donde gente que comenzó a poner por obra la palabra de dios gente que comenzó a ser instruida la palabra de dios pero en medio de ese mover del espíritu santo al pasar el tiempo se levantó una de las sectas más satánica y heréticas de todos los tiempos que hasta el día de hoy prevalece que es la secta de los solos jesús usted podrá preguntar pero pastor cómo fue posible eso sabes por qué fue posible porque la gente se apartó del libro la gente se apartó de la palabra la gente se apartó de la instrucción de dios la gente dejó de lado la palabra y se quedó solamente en el sentir la gente se apartó de la instrucción de la biblia y solamente se quedó en la experiencia en lo que ellos sentían en lo que ellos pensaban fue un mover poderoso lo que pasó en la calle azusa pero en medio de ese mover poderoso se levantó un mover anti biblia se levantó un mover herético se levantó una secta llamada los solos jesús gente que comenzó a negar la trinidad de dios gente que comenzó a hablar del modalismo gente que comenzó a hablar de que jesús era el mismo jehová del antiguo testamento y de que jesús es el mismo espíritu santo que rige a la iglesia se levantó un movimiento herético en medio de un mover de dios mira qué curioso porque pasan esas cosas sabes por qué pasa porque la gente se aparta de la palabra de dios y la palabra de dios es la instrucción del pueblo de dios la palabra de dios dije es la instrucción para tu vida y para mi vida los problemas más grandes en tu vida y en mi vida se van a provocar cuando nosotros nos apartamos de las instrucciones del dios del cielo bueno hemos escuchado todos los insultos que dice este señor y por cierto muy mal datado muy mal informado porque él comienza hablando de la secta herética lo acepta satánica bien estás en tu derecho de insultarnos no hay ningún problema pero si tú quieres refutarnos quieres decir que la 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 unicidad o los solo jesús o los modalistas como se lo llaman somos una secta satánica hombre tienes que datarte mejor tienes que informarte mejor y voy a demostrar pastor walter venegas voy a demostrar que usted está muy equivocado se lo voy a demostrar aquí con un poquito de historia y un poco y mucho de biblia se lo voy a demostrar porque usted está muy mal informado vamos a volver a escuchar poco a poco lo que dice él y verán lo mal informado que está en el año 1906 a 1913 en los estados unidos en la calle azusa el poder de dios descendió sobre ese lugar donde gente que comenzó a poner por obra la palabra de dios gente que comenzó a ser instruida en la palabra de dios pero en medio de ese mover del espíritu santo al pasar el tiempo se levantó una de las sectas más satánica y heréticas de todos los tiempos que hasta el día de hoy prevalece que es la secta de los solos jesús usted podrá preguntar pero pastor como fue posible eso sabes por qué fue posible porque la gente se apartó del libro bueno mire lo que le está diciendo no a partir del año 1900 se levanta la secta más peligrosa la secta más satánica que hay que solo solo jesús primeramente ah y él dice porque la gente se apartó del libro eso se porque la gente se apartó del libro bueno quiero decirle pastor que usted está mal informado le está mal informando a su congregación y además está mal informando al a los miembros del trinitarismo porque todos atacan con ese mismo argumento pero se olvidan que la iglesia unicitaria no es de 1901 1913 completamente falso es completamente falso sí porque antes de ese tiempo ya existían los unicitarios por ejemplo le voy a hablar del año 100 después del año 100 y nació de antioquía sí y nació de antioquía predicó que solamente hay un dios que ese dios fue manifestado en carne imagínese que el invisible que es ese único dios hizo visible por amor a nosotros que el que no pueda sufrir vino a sufrir por amor a nosotros imagínese que es lo que dice ignacio ignacio de antioquía año 100 estoy hablando de él un solo dios dios ese dios fue manifestado como un ser humano lo que escribe ignacio de antioquía y el mismo ignacio de antioquía dice que jesucristo es el espíritu indivisible y eso es lo que predicamos nosotros los unicitarios hoy seguimos predicando lo mismo imagínese después del año 200 un hombre llamado tertuliano escribe contra un hombre llamado praxias praxias unicitario por cierto y tertuliano dice en su tratado contra praxias dice o nos llama igualmente pues con lo mismo o igual los insultos siempre han sido pues muy 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 característicos de ustedes y lo llama a los imbéciles bueno por allá y dice que la iglesia él le llama a los monarquianos es decir los unicitarios o los modalistas como usted le ha dicho los monarquianos que creen que jesucristo es el único dios dios manifestado en carne que él es el padre y que él mismo es el espíritu era la iglesia mayoritaria en su tiempo le hace por favor el tratado de de tertuliano contra praxias le hace lo dice tertuliano literalmente después de él se levantaron hombres después de praxias se levantaron hombres como que la historia la historia la que cuenta nos da fe de ello como noeto de smirna como sabelio como calisto como seferino si hombres estoy hablando después del año 200 hombres que predicaron lo mismo jesucristo es el único dios jesucristo es dios es el único dios el padre manifestado en carne y él mismo es el espíritu entonces no venga a decir que los unicitarios son apenas de 1913 completamente falso si completamente falso porque la historia dice o está llena plagada de de unicitarios es la historia si es la historia escúcheme bien está llena de testimonios de hombres que fueron licitarias es más que las iglesias mayoritarias son las eran las iglesias del nombre eso escribe o los monarquianos lo que escribe tertuliano y para aclararle un poquito pastor walter los trinitarios vienen a nacer en el año 380 al final del año 380 con el edicto de tesalónica allá con el edicto de tesalónica entonces que nace el trinitarismo ese trinitarismo escúcheme bien ese trinitarismo que confiesa precisamente la trinidad y desde ese momento desde el edicto de tesalónica todo el mundo sería llamado católico trinitario imagínese allí nace el catolicismo o lo que se conoce como el trinitarismo allí en el edicto de tesalónica antes de eso no existían no existían los trinitarios solamente eran unicitarios y eso que estoy dando solamente una pequeña información porque hay mucho más que hablar ahora usted dice que porque esta gente se apartó del libro dice usted la gente que que comenzó a ser unicitaria allá en la calle Azusa fue porque se apartó del libro porque vamos a leer porque se apartaron del libro vamos a leer vamos a escucharle a usted pastor Walter se apartó del libro la gente se apartó de la palabra la gente se apartó de la instrucción de Dios la gente dejó de lado la palabra y se quedó solamente en el sentir la gente se apartó de la instrucción de la biblia y solamente se quedó en la experiencia en lo que ellos sentían en lo que ellos pensaban fue un mover poderoso lo que pasó en la calle Azusa pero en medio de ese mover poderoso se levantó un mover antibiblia se levantó un mover herético se levantó una secta llamada los solos Jesús gente que comenzó a negar la trinidad de Dios la gente que comenzó a creer en la unicidad en el año 1900 es gente que se apartó dice él del libro se apartó de la instrucción se apartó de la biblia si gente que comenzó a caminarse con su propio sentir dice él gente que comenzó a negar la trinidad de Dios pastor Walter pero es que en la biblia no aparece la trinidad de Dios no existe no hay un solo texto bíblico escúcheme bien un solo texto bíblico que diga que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas no existe ese verso escúcheme no existe ese verso un Dios en tres personas distintas un Dios tres personas verdaderas un Dios verdadero tres personas distintas que Dios se ha manifestado en tres personas distintas completamente falso no lo hay no lo hay la biblia que nos dice es que solamente hay un Dios el padre y que Dios fue manifestado en carne si que ese único Dios es el llamado Jehová del antiguo testamento y Jesucristo es ese mismo y único Dios Dios manifestado en carne y sigue siendo el único Dios Santiago escribe en su carta amados que vuestra fe nuestro glorioso señor Jesucristo sea sin excepción de personas y dice en el capítulo tres verso nueve con ella bendecimos al señor y padre para Santiago Jesucristo es el señor y padre para Pablo Jesucristo es el señor y padre si como segunda de Corintios 6 16 como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo y mire lo que dice y apartados no toquéis lo inmundo y yo recibiréis seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso Jesucristo es el señor Dios todopoderoso el que ese Dios que habitó entre nosotros porque eso fue lo que dieron los profetas que Dios mismo vendría y nos salvaría él mismo estaría presente y ese Jehová es el único Dios Jesucristo pues nosotros no negamos la escritura nosotros lo que no hemos apartado es de lo que de las mentiras que el trinitarismo se ha inventado acerca de Dios Dios sigue siendo uno ayer hoy mañana y por los siglos de los siglos seguirá siendo uno y su nombre es Jesucristo usted no puede negar ustedes si dice es que nosotros creemos que Dios es uno pero en tres personas diferentes y distintas de ese pero en tres personas diferentes y distintas no está en la Biblia Dios es uno es uno porque es único es único porque no hay otro además de él ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra y ese mismo y único Dios dice que no hay semejante a él no hay igual a él no hay nadie además de él y él mismo dijo que vendría a salvarnos y se haría hombre y se haría sesenta de unidos porque tinieblas cubrían la tierra y oscurían los pueblos mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y conoceréis que yo Jehová soy el salvador tuyo el redentor tuyo el fuerte de Jacob Jesucristo es ese Dios Dios manifestado en carne Dios manifestado en carne entonces usted pastor Walter miente pero sigamos escuchando al pastor Walter aunque la gente se apartó dice él la gente se apartó del libro no 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 se apartó la gente de las mentiras de las mentiras que ustedes están diciendo se apartaron fue de las mentiras que ustedes están diciendo tremendo eso tremendo pero bueno sigamos escuchando gente que comenzó a hablar del modalismo gente que comenzó a hablar de que Jesús era el mismo Jehová del antiguo testamento y de que Jesús es el mismo espíritu santo que rige a la iglesia gente que comenzó a hablar del modalismo gente que confiesa que Jesucristo es el Jehová del antiguo testamento gente que dice que Jesucristo es el mismo espíritu santo que rige a la iglesia no eso no lo decimos nosotros eso es lo que dice la biblia y se lo voy a mostrar Juan en el capítulo 1 verso 19 al 23 dice dice cuando le preguntan tú quién eres él confesó y no negó yo soy la voz de uno de que claman al desierto prepara el camino del señor como dijo el profeta Isaías y sabe quién dijo el profeta Isaías que vendría vos que claman en el desierto prepara camino a Jehová endereza calzada en la soledad nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá Jesucristo es el Jehová del antiguo testamento Juan capítulo 1 verso 19 al 23 Juan capítulo 12 del 12 del capítulo 12 verso 12 dice allí que Jesús entró en Jerusalén montado sobre un pollino hijo de animal de carga lo dice literalmente y que dice Juan allí que esas cosas estaban escritas acerca de Jesús y que se las habían hecho pero y también lo dice en Mateo capítulo 21 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta decía la hija de Sion y aquí tu rey viene a ti humilde y cabalgando sobre un pollino sobre un pollino hijo de animal de carga sabe de quién habla el profeta sabe vamos a Zacarías capítulo 9 verso 1 dice porque a Jehová debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribos de Israel verso 9 decía la hija de Sion y aquí tu rey viene a ti humilde y salvador humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de animal de carga verso 14 Jehová será visto sobre ellos verso 15 en aquel día los amparará Jehová su Dios verso 16 en aquel día los salvará Jehová su Dios quién era ese hombre el mismo Jehová si mira eso no lo decimos nosotros lo dice literalmente la escritura capítulo 12 de Juan verso 39 al 41 Juan dice allí que Jesús léalo Pastor Venegas y léanlo todos los amigos trinitarios léanlo allí dice allí que Jesús es aquel al que vio Isaías que habló acerca de él al que vio Isaías se llama Jehová Isaías capítulo 6 verso 5 han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y Jehová es el único Dios Isaías 37 16 al que habló acerca de Isaías ese es el único Dios Isaías 37 16 Isaías 37 20 es el único Jehová y él mismo vendría en persona y nos salvaría Isaías 35 2 y 4 de cielos de corazón apocado desforzado no temáis Dios mismo vendrá en persona y os salvará pues no lo digo yo lo dice es la Biblia lo dice la Escritura no lo estoy diciendo yo lo está diciendo es la Biblia Señor si Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento quiere más bueno hay mucho más de qué hablar sobre este tema pero no estamos diciendo nosotros lo dice la Biblia la Biblia dice que Jesucristo es el Espíritu dice que solamente hay un Espíritu y quién es ese Espíritu bueno vamos a leerlo quién es dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 5 dice porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor y Pablo dice un capítulo antes dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad quién es Jesucristo el Espíritu y el mismo Jesucristo dijo el que tengo Dios oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Jesucristo es el Espíritu Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 8 verso 9 y 10 dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros entonces Cristo es el Espíritu que está en nosotros si mira Pastor entonces eso no lo decimos nosotros lo dice la Biblia ustedes deben creer lo que dice la Biblia por más argumentos que ustedes digan todo es en contra de ustedes porque lo que ustedes dicen Pastor es una mentira lo que nosotros decimos es 100% bíblico 100% bíblico yo invito al Pastor Walter Venegas que me llame me llame al WhatsApp más 57-318-436-0745 me llame por favor allí ese WhatsApp y hablemos más 57-318-436-0745 para explicarle mucho más a fondo esto no se olviden mis hermanos pueden llevar los libros la unicidad la única verdad de Dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana ah y nuestro último libro tratados de unicidad llame y pide a sus libros al más 57 318-436-0745 si están en el exterior si están aquí en Colombia 318-436-0745 llama y pide tus libros la unicidad la única verdad de Dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana y nuestro último libro tratado de unicidad importante mis hermanos hacerse este conocimiento llame pide a sus libros Dios les bendiga y dale me gusta a la conferencia y compártela por favor hasta la próxima Dios les guarde que le pide a sus libros